Este es el primer alcalde revocado en la historia de Colombia. El municipio de Taxco, en Boyacá, se convirtió en el primero que revoca a su alcalde en la historia, desde que existe ese mecanismo hace 26 años. Este domingo los habitantes de esa localidad fueron a las urnas y decidieron que no querían que Nelson Javier García Castellanos lo siguiera gobernando. Según la registraduría, de 1.658 votos que se presentaron en Taxco, es decir un 34,43% del censo electoral, 1.609 apoyaban la salida del mandatario. El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, explicó que, para que una revocatoria sea aprobada es necesario el pronunciamiento popular de la mitad más uno de los votos de los ciudadanos que participen, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 40% de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario. En este caso el mínimo de votos necesario era de 1.382. La registraduría nacional emitió boletín informativo del 100% de mesas instaladas en la revocatoria de alcalde de Taxco, Boyacá, a las 4 y 46 de la tarde. www.https.com.ar www.https.com.ar 29 de julio de 2018 En Sogamoso no prosperó revocatoria este domingo, además de la revocatoria de Taxco, los habitantes de Sogamoso, también en Boyacá, también participaron en una consulta similar. Sin embargo de los 22.204 votos necesarios para validar la decisión, apenas se lograron 3.480, apenas el 3,77% del censo electoral acudió a las urnas. La ley 1757 de 2015 prevé que, si como resultado de la votación no se revoca el mandato del gobernador o alcalde, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su periodo. Contexto de la noticia Comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Términos y condiciones Términos y condiciones Términos y condiciones Gracias.